En el programa Punto de Partida, de manera exclusiva, el arzobispo de Tucumán, Monseñor Alfredo Seca, relató cómo conoció a José López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación, y que le solicitó ayuda para la concreción de una obra en la catedral, la cual, a pesar de haber convenios firmados, nunca se concretó. Cuando ha venido acá el señor José López, se ha cruzado un par de veces conmigo, y además yo he ido a verlo a obras públicas, porque, a ver, a decir verdad, bueno, no es por hacer leña en el árbol caído, pero, a ver, nuestra catedral se está inclinando, usted vio que ahora tenemos un colectivo que se hundió, bueno, toda esa zona tiene rajaduras, la torre de la catedral se está inclinando, bueno, nosotros nos ocupamos de hacer un estudio a la Facultad de Arquitectura, yo lo fui a ver al ingeniero López y se lo presenté, le dije, mire, yo no quería venir acá a pedir plata así al cuete, no, yo quiero venir con fundamentos, acá están los planos, esta es la situación, ustedes son los que les corresponde, bueno, y en un momento dado se firmó un convenio, todo, yo me acuerdo que vino con el gobernador, se firmó, nunca apareció un centavo. ¿Cuál fue el compromiso? El compromiso era poner en valor la catedral. ¿De qué monto estábamos hablando? Y yo no recuerdo, pero algo así como 15 millones, una cosa así. Para calzarla que no siga deteriorándose. Para arreglar todo, para arreglar los cimientos, y me acuerdo que el órgano, por ejemplo, le cuento un detalle, el órgano, yo no tenía mucha idea, yo no entiendo de órganos, me acordaba del padre Jesús Gabriel Segade, que fue el autor junto con Ariel Ramírez de la Milla Criolla, me dice, mirá, hoy en día vos conseguís unos órganos electrónicos en Italia que son una maravilla, entonces mi duda era, digo, ¿vamos a restaurar esto o no? Llamaba a un tipo especialista, me dice, mire, usted esto lo tiene que reparar porque es un órgano de 1850 que tiene un valor extraordinario. Bueno, el chiste más o menos nos salió cerca de 100.000 dólares, que los pusimos nosotros, no me lo dio nadie, juntándolo como pudimos.